¿Qué pasa con eso? Señor, envía un ejército de ángeles y ármalos con tu fuego y con tu espada para que acaben con el mal que nos rodea. Dime, ¿qué sucede, Lola? ¿Lo lacta en el cielo? ¿Qué estás en el cielo? ¡Santificado! ¡Santificado! Bien, soldados. A trabajar. Están por todas partes. Audio detectado. Buscando sobrevivientes. Ahí están. ¡Avance! ¡Marcha! 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 ¡Gracias! ¡Cu ¡Aquí va tu arma! 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 Es algo que no puedo explicar. ¿Qué? Pero si quieres casarte conmigo. Tiene que ser en una iglesia. ¿Qué? Tiene que ser en una iglesia. Tiene que ser en una iglesia. ¡Aquí va tu arma! 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 ¡Hasta la vista! ¡Campo!